El mapa de empatía de tu empresa en 8 pasos. ¿Cuántas veces has pensado, ojalá supiese lo que piensan y necesitan mis clientes para poder ofrecérselo? El mapa de empatía es una herramienta creada exactamente para eso. Te ayudará a comprender mejor a tu cliente a través del estudio de sus necesidades y de su forma de comportarse y actuar. Así podrás crear o adaptar tus productos para ofrecerle justo lo que necesita. Para hacer un mapa de empatía, debemos ponernos en la piel de nuestros clientes. Lo ideal es poder obtener la información directamente hablando con nuestros clientes, pero también nos puede ayudar consultar bibliografías sobre tendencias sociales o hábitos de consumo. ¿Cómo diseñar tu mapa de empatía en 8 sencillos pasos? Coge una cartulina y rotuladores de colores. Paso 1. Tu idea. Describe arriba tu idea de negocio o tu producto. Paso 2. Tu cliente. En la zona central, describe qué características generales tienen tus clientes. ¿Son jóvenes? ¿Son estudiantes o trabajadores? ¿Tienen hijos? ¿Viven en zonas rurales? ¿Qué tienen en común y los hace diferentes de otros consumidores? Paso 3. ¿Qué piensa y siente tu cliente? Conoce sus principales inquietudes y aspiraciones. ¿Cómo le gusta emplear su tiempo libre? ¿Qué hábitos de vida suele llevar? Tienes que saber qué necesita tu cliente, qué productos compra habitualmente, qué tipo de ropa lleva, dónde suele comer, qué actividades hace en su tiempo libre, en qué sectores profesionales suele trabajar, es una persona cosmopolita, tradicional, independiente, sedentaria... Paso 4. ¿Qué ve tu cliente? Nos interesa conocer el entorno de nuestro cliente, si su vida familiar es muy activa, oprima la profesional, qué grupo de amigos tiene, a qué ofertas comerciales está expuesto, cuáles son las personas claves de su entorno y qué necesidades tiene en su día a día. Paso 5. ¿Qué escucha tu cliente? A todos nos influyen las opiniones de nuestro entorno. Nos guiamos por lo que nos dicen amigos, familiares, compañeros de trabajo... Algunas personas les concedemos más credibilidad y nos fiamos más de sus opiniones y comentarios. Conoce cómo influyen en nuestro cliente los comentarios de su entorno y qué personas son prescriptores para nuestros clientes. Paso 6. ¿Qué hace y dice tu cliente? Averigua cómo actúa y cuál es su actitud cuando está en público. ¿Sobre qué temas habla y con quién? ¿Tiene capacidad de influir sobre otras personas? ¿Cuál es su valoración de otros productos o servicios? Paso 7. Esfuerzos. Averigua qué le preocupa. ¿Qué retos le suponen un fuerte obstáculo? ¿Qué metas le gustaría alcanzar, pero le supone un gran esfuerzo o tiene miedo a no lograrlo? ¿Dónde están sus frustraciones por retos no logrados? Paso 8. Resultados. Averigua qué es el éxito para tu cliente. Intenta conocer sus deseos, necesidades y sus próximos objetivos. Ya tienes tu mapa de empatía. Del mapa de empatía podemos obtener un buen consejo. Mantén una relación directa con tus clientes. Habla con ellos y facilítales herramientas para que te hagan llegar sus comentarios, incluso si son quejas. El mapa de empatía te ayuda a organizar esta información, pero no olvides que lo importante es que la utilices para mejorar tu servicio y validar los productos que ofreces. Contraste y actualiza constantemente tu mapa de la empatía. Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con la empresa, entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos!